El juego consiste en enlazar y desenlazar un par de cerillas, cada una sostenida entre dedo índice y pulgar de las manos. La explicación es sencilla. Cogemos dos cerillas y ponemos un poquito de pegamento en barra. Esas dos cerillas las guardaremos en una caja junto con las demás, pero de forma invertida para que las podamos distinguir. Cuando vayamos a realizar el juego, cogeremos esas cerillas. Las mantenemos un rato apretando en dedo índice y pulgar y el sudor replantecerá el pegamento y hará que tengan cierta accesibilidad. Con lo que podemos separar los dedos un instante para hacer pasar las cerillas así. Y eso es todo. Ensayar y repetir hasta que os salga perfecto.